En el marco del programa del campus universitario que tiene la Municipalidad de General San Martín, junto, en conjunto, con la Universidad Massa, hemos organizado una charla de salud, deporte y vida que busca justamente a los profes de gimnasia, pero al público en general, concientizar sobre temas que suceden en el deporte y en la salud, y donde la Universidad Massa tiene una especialidad muy importante respecto a eso. Entonces, ¿esto va a ser en el Centro de Congresos y va a estar destinado a un público en general o va a ser abierto? Sí, si es un público en general, por supuesto que todo aquello que sean profesores de gimnasia, estudiantes, incluso clubes u organizaciones que estén vinculadas al deporte, son charlas muy interesantes, va a ser en el Centro de Congresos mañana a partir de las 19 horas, mañana jueves 16 de noviembre. ¿Hay que abonar algo para ingresar? ¿Se debe inscribir? No, son completamente gratuitas estas charlas de extensión, son parte del trabajo que la Municipalidad de General San Martín a través del campus desarrolla con la Universidad. Estamos finalizando el año y queríamos arrimarle a los sanmartinianos, al público en general, charlas que tienen que ver con el tema del deporte, de las lesiones, de la nutrición en el deporte, y otro tema que está muy de moda que es el tema del deporte adaptado, para aquellos que tienen discapacidad para poder desarrollar un deporte. ¿Charlas que la van a brindar gente vinculada y profesionales, o sea, vinculados directamente a estos temas? Exactamente, como te decía recién, la Universidad Massa es una universidad que tiene una orientación muy fuerte al tema de la salud y del deporte, y profesionales, profesores de esa entidad, que vienen en este caso de la ciudad de Mendoza, y que vienen desarrollando este tipo de charlas en el resto de la provincia, son quienes van a brindar esta charla en San Martín mañana. Justamente, ¿no? Un departamento que apuesta mucho al deporte. Justamente, eso también te quería contar, en esta visión que el Intendente siempre tiene de la gestión asociada, esta visión que venimos desarrollando desde el principio de la gestión, justamente Universidad Campu y también la Dirección de Deportes de la Municipalidad de General San Martín, estamos haciendo un esfuerzo importante para llevar adelante estas charlas. Bien, entonces, repetir el día, la hora y el lugar. Jueves 16 de noviembre, en el Centro de Congresos y Exposiciones, a las 19 horas, totalmente gratuito. La inscripción, ustedes la van a poder ver en el flyer que nosotros estamos promocionando, es a través de Internet, pero aquellos que no pueden acceder a través de Internet, pueden presentarse directamente a las 19 horas, el día jueves, en el Centro de Congresos. ¡Gracias!